Yo empecé tempranamente a trabajar y traje 27 años en la EMA, me quedó a foar. Yo percibo 1540, pero es un dinero que no satisface mis necesidades. Porque la vida aquí en Cuba está muy cara, todo es carísimo. Los pagos no llegan con exactitud. No dejan pagar el día primero de cada mes, no pagan el día 10, el día 15, cuando llegue el dinero. Yo cumplí 80 años, ahora en marzo. Los precios son de comunales, el salario no alcanza ni siquiera para la alimentación. Yo tengo dos niños, tengo una madre enferma que ahora mismo le están hemodializando. No me alcanza el salario para su alimentación. Yo mismo soy visitacero, tengo familia, tengo que mantenerla, todo está muy caro. La vida está dura, uno tiene que luchar mucho para poder comer en su casa. ¿Qué le aconsejo a los jóvenes que se vayan del país? ¿Por qué? Porque aquí no hay futuro, no hay nada. Y aquí lo que hay es hambre, necesidad. Pasando hambre, comiendo quineo sapo aquí. Bueno, ahora en esta cobre dos mil, dos mil trescientos. Bueno, verídicamente los veinticinco, ¿tú me entiendes? Pero a veces luego, como yo les digo, se tardan. Porque no hay casi, verídicamente, tiene que ser veinticinco, pero a veces va a ser lo mejor que van a dar a ellos. Entonces, con el problema de los recursos de nosotros, según ellos, ahora en el mes de enero nos tendrían quedando la bota, el uberol y todas esas cosas. Vamos a ver, todavía no hay nada. Dos mil seiscientos pesos. Eso no da para nada. Eso para medicina, en medicina de ella se me va. Yo me pasé trabajando 26 años con el Estado cubano. Fui un hombre que he luchado por esto. Trabajé en el Minim. Trabajé por el Ejército, trece años. Trabajé haciendo construcciones de Estado, diez años. Y en distintos lugares he trabajado. Pasé el Ejército porque fui militar ante todo, todo el tiempo. Y hoy por hoy, la atención mía ha sido mínima. Ninguna. Sí, la pensión del difunto murió. Nosotros éramos casados. Y entonces la pensión me la pasan a mí ahora de él. Sí. Pero entonces ahora la reducieron a mil pesos, que eso no da para nada. Eso es para sacar y decir, mira, todavía esta mañana tuve que pedir doscientos pesos para comprar el jabón y el arroz, porque ya se me acabó lo que me dieron.